Tensión diplomática con Venezuela que podría afectar a las empresas españolas con intereses en este país caribeño. Son más de 60 las multinacionales españolas con presencia en Venezuela, entre ellas compañías como Telefónica, Inditex, Repsol o BBVA Palomarraldos. La amenaza de Venezuela de romper relaciones con España después de que el Congreso haya sacado adelante una proposición no de ley del PP de reconocer como presidente electo a Edmundo González podría tener un impacto importante para las empresas españolas con intereses en Venezuela. Son más de 60 las multinacionales españolas con presencia en este país caribeño y la balanza comercial es claramente favorable a Caracas. Según los datos más recientes, Venezuela ocupó el puesto 99 entre las mayores exportaciones en 2022. Ese año España exportó a Venezuela un total de 127 millones de dólares, siendo la cerámica sin esmaltar el principal activo. Nuestro país, por su parte, fue el tercer destino de las exportaciones venezolanas, con un total de 518 millones de dólares, de los que casi un 85% se debieron a la venta de petróleo. Entre las empresas españolas con presencia en Venezuela destaca el BBVA en el ámbito bancario, Esperia y Melia en el hotelero e Iberia y Air Europa en el sector aéreo. También tienen presencia en Venezuela la petrolera Repsol, Inditex y Telefónica, que relanzó sus inversiones en Venezuela en 2022.